Por este amor voy a olvidar el tiempo que perdí sin ti Y voy a dibujar un escenario de puro amor para los dos Por más que trato no recibes mis indiretas, yo también Se me perdió el boleto para llegar a ti De vez en cuando tus lamentos no se perciben Pero te demostraré que mi amor no se detendrá Poder confiar y la confusión son parte del amor ¿Acaso es imposible morir de amor? Por este amor voy a olvidar el tiempo que perdí sin ti Dejaré todo atrás, demostraré que ya no tengo temor Mi corazón enamorado siente que va a explotar Y voy a dibujar un escenario de puro amor para los dos Oh 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 oh